No sé si voy a poder soportar ese dolor de nuevo. Primero mi hijo se muere y... Ahora acabamos de sepultar a mi esposo. No estás sola, Karina. Nosotros estamos contigo. Siéntate. No estás sola. Nosotros te apoyaremos, sí. Señora, no sabe cuánto lo siento. La verdad es que llegué a tomarle, pues, mucho cariño al señor Francisco y es que no puedo asimilar que esté muerto y que lo acabamos de enterrar. Ay, Gustavo. ¿Qué fue lo que realmente pasó en tu oficina? No lo sé, no lo sé. Todo fue tan rápido. De pronto el señor Francisco se despromó en mi oficina y es que siento tanta pena que no pude hacer nada por él. Además, cuando reaccioné pedí ayuda, pero... Pero ya estaba muerto. Señora, me siento... Me siento muy mal, la verdad. No. Él estaba enfermo del corazón y... Ya teníamos conocimiento de su enfermedad. Mamá, te voy a quedar con cariño unos días para que no estés sola. Eso me parece muy buena idea. No, 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 no. No es necesario que te quedes conmigo, Marla. Soy fuerte y voy a salir bien adelante. De cualquier forma, gracias. Gracias. Señora, puede contar con todos nosotros. Nosotros, para lo que sea, somos familia y... Estamos para apoyarnos y no dejarnos caer. Señora, pase, por favor. Gracias. ¿Usted es la señora Karina de Altamirano? Sí, soy yo. ¿Qué se le ofrece? Soy el abogado Diego Díaz y traigo una orden de desahucio. ¿Desahucio? ¿Pero por qué esta es mi casa? El señor Francisco Altamirano hipotecó esta casa al banco antes de morir. Y como no pagó, pues venimos a embargarle. No, 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 claro que no. No puede ser. Mi esposo no pudo haber hipotecado la casa. Usted no está en un error. Perdón, no lo es. Puede ver los documentos. Todo está en orden. Esta casa le pertenece al banco con todo lo que hay adentro de ella. Ay, no. Me, por favor, ¿me puede permitir un momento? Claro que sí. ¿Están amable? Con permiso. Propio. Bueno, Marla. Hola, Karina, dime. Me están tratando de embargar la casa. Por favor, tienes que localizar a Gustavo de inmediato. ¿Sabes dónde está? Está en el gimnasio. Ah, ok, ok. Sí, ¿en qué gimnasio va? Al mismo que iba Álvaro. Pero a ver, tú tranquila. Este, yo ahorita voy a buscarlo y lo llevo a tu casa para que... Ok, sí, sí, gracias. Voy para allá. Voy para allá. Gustavo, Gustavo. ¿Qué pasó, señora? Me están embargando la casa. ¿Y eso por qué? No se llegó esta notificación. A ver, a ver, a usted tranquila, no se preocupe que todo va a salir muy bien. Deme chance de bañarme y ahorita nos vamos de inmediato para estar. Señora Karina. Qué gusto verla. Hola. No me recuerdas, soy Irving. No, sí, 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 claro. Te recuerdo bastante bien. Eras uno de los mejores amigos de mi hijo cuando eran niños, ¿verdad? Y seguimos siendo buenos amigos toda la vida. Hacíamos ejercicio aquí juntos, pero bueno, con todos los compromisos que teníamos, tanto él como yo, pues a veces se nos complicaba verlos. Pero le aseguro que ella era uno de los mejores amigos de su hijo. Y, pues, yo estuve en su funeral. Sí, claro. Lo recuerdo también muy bien. Perdón, señora. ¿Qué hace aquí? Estoy esperando a Gustavo Riojas, íntimo amigo también de mi hijo en la primaria. ¿Gustavo Riojas, íntimo amigo de Álvaro? Sí. No, 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 claro que no. Gustavo Riojas jamás fue amigo de su hijo. De hecho, todo lo contrario. Si realmente alguien lo odiaba y le tenía gran rencor a Álvaro, era Gustavo Riojas. Lo odiaba. ¿Gustavo Riojas, íntimo amigo de Álvaro? Sí. No, no. No, no, claro que no. Gustavo Riojas jamás fue amigo de su hijo. De hecho, todo lo contrario. Gloriaba. Lo que usted está haciendo es ilegal, abogado. No puede venir a embargar así porque sí los bienes y la casa. Además, primero tiene que haber una primera notificación por parte del banco y una segunda en su defecto. Se está actuando conforme a derecho. Si ustedes gustan, pueden revisar la documentación. Están cometiendo una grave injusticia. Van a lanzar a la calle a una señora que acaba de perder a su marido. Y hace poco también perdió a su hijo. Entiendo la situación, pero lo único que estoy haciendo es cumplir con la ley. Si tienen alguna queja, preséntenla ante un tribunal. Por lo pronto, salgan de la casa que la vamos a sellar. La señora puede pasar por algunas pertenencias personales. Ya llegó, Karina. No tenemos buenas noticias. Todo lo que están haciendo es legal. La ley los está protegiendo. Entonces, ¿estoy en la calle? Desafortunadamente, sí, señora. Puedo entrar a la casa solo por ropa y pertenencias personales. Bueno, por lo menos algo podré rescatar, ¿verdad? Vamos. Aquí en el cuarto de huéspedes estarás muy cómoda, Karina. Me siento muy apenada, pero les prometo que no voy a causar problemas. Solamente va a ser por poco tiempo. Quédate el tiempo que consideres necesario. No te preocupes por nada. Así es, Karina. Sabes que esta es tu casa y que somos tu familia. Gracias, hija. Gracias, Sofía. Sé que ustedes son la única familia que me queda. Ay. La Virgencita de Guadalupe no me va a desamparar. Ni ustedes tampoco, ¿verdad? Gracias por todo su apoyo. Sé que voy a salir adelante. ¿Cómo está? Muy triste por la situación. Sabes, mi amor, hay una cosa que no me queda clara. Si el señor Francisco era una persona millonaria, ¿por qué hipotecó su casa? ¿Qué fue lo que pasó, Gustavo? No sé. A lo mejor yo... Yo tuve la culpa. El señor Francisco se emocionó cuando... Pues cuando le planté el negocio. Y quiso invertir todo su capital y mucho más. Yo no sabía que había hipotecado su casa. Yo le expliqué todos los riesgos que implica una inversión. Bueno, él arriesgó todo su dinero, su casa y sus bienes. Mi amor, yo no sé, pero algo voy a tener que hacer para poder ayudar a la señora Karina. La verdad es que me siento muy mal por todo lo que está pasando. No, mi amor. A ver, tú no obligaste al señor Francisco a arriesgar todo su dinero. Él era un empresario y estaba consciente de que hay negocios que fracasan. Así que no te sientas culpable. Mi amor, es que yo... Yo la animé a invertir en esta sociedad que salió mal. Y de alguna manera pues lo tengo que enmendar. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Cómo? Yo no sé, lo sé. Eres tan lindo. De un corazón tan generoso. ¿Crees que se va a recuperar la señora Karina? Sí. Ella es una mujer muy fuerte. Así que tú tranquilo, ya deja de echarte la culpa. ¡Suscríbete al canal!